Capítulo E en Tomb Raider, no sé qué capítulo sea, pero vamos a darle. Ah, se quitan los lápidos. Ay, hola. Buenas noches. Hay un Oxxo por aquí. Creo que debemos trabajar juntas para derrotar a Kukulcani. No, ahí está ronca. Itzel se llama. ¿Le va a dar poderes? No sé nada. Kukul. Ah, para que no se lo coman. Se la coman estos vatos. Ábranse, perras. Pues al parecer parece que parece, parece que la Lara Croft se llama Itzel, que es la reina de los malditos. O por lo menos, esa chava se llama. Si yo soy de punta o algo. Pero nos dieron una máscara maldita. Y pasamos por todos los malditos. ¡Ese es la que no se lo coman estos. Muy malditos. Muy malditos. ¡Ese es que... ¡Ese es que? ¡No es que no se lo coman estos. ¡No es que ya nos han visto! Vamos a dar precisamente la fuerza. ¡No es que nos ha hipers pourras. ¡No es que nos ha been! ¡We as has malditos! ¡Ese es que nos ha muy malditos! ¡Ese es que nos ha malditos! ¡No es que nos ha malditos! ¡Ah, sí! Hay otras cosas difíciles. Vámonos. A Chile no. Como ellos se agarran así. Es un otro. Enviendo refuerzos ahora. Enviendo refuerzos a tu zona. Carajo, carajo. Shit, shit. Delta. Hable el equipo Z. Alto Consejo en posición. Mantenemos el perímetro. Repito, el Alto Consejo está a salvo. No hay dudas. Hable el Comandante. El Alto Consejo está aquí para supervisar en persona nuestra victoria. Mantendremos el perímetro a toda costa. ¿Cómo que se escucha feo? ¡No! ¡Viva el Camino! ¡Ah! ¡Balación! ¡No, mi comadre! Ah no, 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 no. ¿Qué me pasa? El campante subiendo por ahí. Al lado de todos los balaceros. ¿Lo veis? No. No se muere. ¡Sí! ¡Muna, lo logramos! Despejamos el camino hacia el templo. Nosotros también vamos avanzando. Casi llegamos. ¿Y Domínguez? Ya está en el templo. Estamos muy cerca. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, Kukulkan. Por el don de la renovación. Todos estamos preparados para recibir tu poder. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo. Los malditos. ¿Qué? ¿Cómo que esa no es su cara? ¿Vienen contigo? Un huevo. No. Este ritual es mío y lo completaré. Han elegido mal. ¡Se equivocan! No. Les pertenece a ellos. Danos el cofre. No. No. Nunca. Te voy a proteger a Pai Chi. Te lejos. Todos creamos el destino. No solo tú. Todos nosotros. Juntos. все. Este cierre. Ataque. Jeje. ¿Qué se fue? Casi muero ¿Dónde está ahí? Vamos, vamos No puedes detenernos, Krupp, estamos todos ¡Ay! ¡Sí, por favor! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, su madre! 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 ¡Esto es todo lo que fue! ¡Nocas en esta oportunidad! ¡Oh, su madre! ¡Oh, su madre! ¡No, su madre! ¡Muy! ¡Estoy rodeado de las comisiones! ¡No, por favor! ¡No! 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 ¿Sabes qué? Nosotros nos decimos así por unos chidos. ¿Ustedes ahí? Ay, ¿qué se quiere? Dejarme. De sobar sus cosas. Jonah, Rorick murió. Voy tras Domínguez para detener el ritual. Nos retendremos el tiempo que podamos. Ah, escusas, escusas. ¿Qué es eso? No, eso no es cierto. Este es el equipo Z. Están atacando al alto consejo. ¡Necesitamos...! ¿Sabes qué sale? Oye... Ya se va a acabar. Uy, sí llegué. Nomás no sabía si no iba a funcionar. A ver, entonces vamos a bajarle tantitito. Nomás para que no chiquen. Es para que sientan el miedo que tengo. No, no me lo que quiero porque lo escucho más fuego. Y el... No. No logró. No. ¡No, no me has dicho que es tu bebé! ¡No hay perímetro! ¡No hay perímetro! ¡Están todos muertos! ¡Lárguense de aquí! ¡Uy! ¡Ay! ¡No tenía idea que eso fue pasar! ¡Me dio miedo! ¡Ay! ¡Me cayó de las piedras! ¡Me muero! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No! ¡Agárrate! ¡Uy! ¡Se se agarró! ¡Se murió! ¡Se murió! No, no las he enseñado, Liz. No nos has dado el amor. ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿No se agarró? Yo estaba ahí y de repente se le sudaron las manos o algo. ¡Listo! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Ah! ¡Qué mamá! Vámonos. Todo lo que aprendimos de casualidad nos va a servir aquí. ¡Vámonos! ¡Todo lo que aprendimos de casualidad nos va a servir aquí! ¡Ah! ¡Ah! Ya en unos momentos tomaré una pausa para ver este pedo. Pero ahorita no. ¡Ah! 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 Me espante. ¡No manches! ¡Espéche Lara! Tanto me costó que llegara hasta ahí para que se resbalara. No, no, y luego está acá. A la derecha, morra. Digo, a la izquierda. Oye, sí, llegó. Apenas. Ah, sí, era por ahí. Nada más que no me... A ver, repito. Que el sol se cubra y la oscuridad borre el mundo que ha existido hasta ahora. Que la sombra pase y la luz brille de nuevo en un mundo creado por nosotros. Es un vampiro. Está brilleando. Está brilleando. Vale, ya se cor� el enlace. que no interfere a mi esta una a pieza ¡Dos vamos, nos vamos! ¡Dos vamos, nos vamos! ¡Encruy la patas! ¡Ay, no me agarre! ¡Órale! ¡Quieto! ¡Ay, se quema! ¿Cómo han sido? ¡Tu madre apuntan! ¡Copetazo! ¡Órale, wey! ¡Ay, wey! ¡Cómo hanches! ¡Ay, le perros! ¡Ahí se ve! ¡Ay, me muero! ¡Ya no tengo curas! ¡No manches! ¡Copetazo! 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 ¡Oh! ¡Por eso! ¡Por eso! Porque no está ahí vendrás ¡Ay, güey! ¡Ah, su máquina! ¡Qué guato, loco! ¡Ah! ¿Tengo que matarlo? ¿Qué es esto, tu perro? ¡Mueven las patas! ¡Ah, chulo! ¡Ah, chulo! ¡Ah, chulo! ¡Ah, chulo! ¡No puedo ganar más! ¡Ah, chulo! ¡Ay, qué mención! ¡No tengo suficiente espacio para esto! ¡Aquí, no! ¡No puedo ganar más! 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 ¡Ah! ¡No puedo ganar más! ¡No puedo ganar más! ¿Será que sí la tengo de acá? ¡Ah, sí! ¡Qué caray! ¡Oh, su monstruo! ¡Soy el avatar ahora! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Gumpo! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Impó! ¡Meben la falta! ¡No puedo ganar más! Yo debo proteger a Paititi. Ay, casi me caigo. Ay, corre. Me estoy poniendo un naranja. Pongo una naranja. Ah, no, déjame. Uf, ya le clavé el puñal. Así suele pasar a veces. Ay, me están siguiendo tus matos. Quieto ahí. Ay, chavato, se teletransportó. ¡Balazos! Ay, güey. Ay, chavato, se teletransportó otra vez. Ahora dónde está. Ay, está aquí atrás. Cuídate ahí. Cuídate ahí. Ay, está aquí. Guayale. ¿Qué es esto? Ay, 1957. Ya se me acabaron las balas... Uy, apareció balas al Pax. No tengo suficiente espacio para eso. Vámonos, usámonos. Uy, apenas. No sé, perros, dejen caer. Ah, está 13.000. Lo sentí en mi chico. Ah, tonto. Seguimos, tonto. Ahora es tonto. ¡Muera sí! ¡Qué tranzana! ¡Bienvenite! Pasele, pasele y llegaste justo al final. Estoy muy desculpado. Ay, ¿qué es eso? ¡Qué perro tan raro! Por favor, Lara. Lo haré. La niña amarilla. Ay, ah, no. Cree que había encontrado a Calliope. Para obtener su tesoro, la aventurera Lara Croft debe burlar al rey. ¿Burlar al rey? Creo que el rey podría oponerse al plan. Mis amores, pueden quedarse quietos un segundo. ¿Qué? ¿Tiene jefa? Sí, sí, mi reina blanca. ¡Uno! ¡Ah! Ja, 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 ja. ¿Puedo ver? ¡Claro! Eres tú, y yo, y tu padre. ¿Dónde estamos? Aguario. Con la llave y el cofre de plata, renovaremos el ruido. Sin debilidad, sin crueldad. Si tuvieras ese poder, ¿qué harías tú? Mi pequeña valiente, que no espera el ataque de un jaguar. ¿Dónde será la siguiente aventura de verdad? He escuchado que la Antártida es linda en esta época. ¡Papá! Ah, ¿no? Bueno, tal vez las salinas de Utah. ¡Oh, Richard! ¿Con qué ya llegó el Jesús? Aquí, mi brito. Adiós, mamá. Adiós, mamá. ¡Ah! ¡Otra que sad! ¡Tienes razón! Disculpe, madame. ¡Casi olvidé quién manda! ¡Solicito que me lleves hasta el museo! Creo que eso se puede agregar aquí. Encontraré otro cuaderno para que dibujen lo que vea aquí. ¡Ja, ja, ja! Chais. ¿Qué transe hagan, cometer? Al llegar las catástrofes, el dios Kukulcán debe sacrificarse para alimentar al sol. ¡Se va a matar! ¿Sacrificar a un dios? Ah, qué mensaje. Tiene que haber hecho que el otro güey se matara. El sacrificio es mi deber. ¿Ah? Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará para ser firme a mi promesa. Adoro este mundo. No... No es perfecto. Pero todo lo que amo ahora está en él. Después de hoy, el eclipse ya no va a representarnos. Conservamos el sol, pero tú eliminas la sombra. Protege a Paititi. Por... Por favor, Lara. Lo haré. Está muy blanco. Esos ojitos. Ay. Sí es normal. Dos días después. ¿Qué habrá pasado? La... La... La doña. Unuratu. Mi madre. Guerrera. Rebelde. Reina. Será venerada por generaciones. Te extraño. Que puto, siga viva la lara. No se pone que se ve automator. Nos guiará su espíritu para unir a Paititi. Gracias. Voy a volver a Kuwagyaku mañana. ¿Ah, sí? ¿Extrañas la selva? ¿Irás tras el esquivo árbol de pescado? Ah... Abby y yo iremos a la costa unos días. Ah... Me alegra. ¿Y tú? Creo que quiero quedarme por unos días. ¿Vas a restaurar más artefactos? Yona. Chivlar. Te perdiste de todo. No te preocupes. Entonces, ¿qué harás? Todos estos capítulos se van a subir en el canal de YouTube. No lo sé. Esli va a ayudarme a decidirlo. Me dirá lo que Paititi requiere para reconstruirse. Wow. No más búsquedas. Quiero disfrutar a los vivos. Muy bien. ¿No tienes que empacar o algo? No, tendrás que aguantarme hasta mañana. Te puedes quedar todo el tiempo que quieras, Lara. Buen viaje, Yona. Cuando Paititi esté restaurado, tal vez me una a ti y aprenda más del mundo afuera de Paititi. Cuando quieras. Solo tienes que decirlo. Igual tú, Uchu. Solo si quieres. ¡Ey, Yona! Sí. Lara dice que tienes novia. Eh. O iremos a la boda. ¿Qué es eso? Esli, ¿por qué no me muestras los planos del nuevo templo? Sí. Será magnífico. De acuerdo. Vaya aventura. Claro Liz, todo lo que has visto de aquí se ha estado subiendo a YouTube para que quede recuerdos de todo lo que pasó. Por un amigo de Godash, Alexander, Kameru, Kem, a Bipash Mash. Bueno, ¿qué vamos a parar aquí? ¿Ves otro qué pasó? Mírala nomás. Un día estás ahí revolcándote en el barro, en la cochinada, matando malditos. Y al otro ya estás ahí bebiéndote en tu mansión con la llave del apocalipsis. Muy bien, ahora sí.